Bueno, lo que haremos el día de hoy chicos, será venir a una operaciones en fábrica Z-Tech Creo que es raro porque este mapa muy pocas veces me ha tocado, no lo recuerdo ¿Se podía jugar a operaciones en este lugar? Eh, hasta parece que estoy en el modo historia Ese lugar y bueno, igual la cinemática como si fuera del multijugador El caso, lo que haremos chicos, el día de hoy será nada más y nada menos que Enfrentar a la nueva rosita esta Que bueno, así como lo hicimos con el zombie mago, enfrentándolo a voces y más Quiero probar a hacerlo también con este personaje Les encantó mucho como ese estilo de videos Así que ya saben, si quieren más operaciones, dejar un buen like Decídeme en comentarios que personajes quieren que enfrentemos a los bosses Y como dije chicos, el día de hoy vamos con el disfraz este de perfección astral Yo lo llamaría algo así como la astrorosa o no sé, es astral, rosa, algo así Me encanta, los colores que tiene me parecen espectaculares Pero espectaculares y ya recordé el mapa, me estaba confundiendo con otro lugar la verdad Pero ya viéndolo de donde estamos, ya lo identifico bastante, bastante bien Y lo recuerdo de muchas ocasiones anteriores Pero bueno, voy a tratar de... ¡Dios! Tenemos triple bellota en el equipo No sé si se puede ver por la cámara que justamente mi enorme cara lo estará tapando Pero tenemos triple bellota, mira, triple árbol, triple roble ¡Wow! ¡Qué locura, eh! Yo estoy aquí haciendo el mal equipo Estoy haciendo la des... ¿Cómo decirlo? La des... desconfiguración No sé, todos están súper coordinados menos yo Pero bueno, ya está Vamos a improvisar con esta rosita La llevo con la habilidad esta, la mejora legendaria Que ya saben que conseguimos en el evento anterior La verdad es que la he probado bastante poco Para multijugador, para eliminar a alguien en específico Viene bien, viene bien para... Para, digamos, hacer un PvP Un PvP, o sea, es bastante útil y muy, muy clave si la tienes cargada Pero para operaciones no estoy seguro Porque aquí hay muchísimos enemigos, muchos objetivos Todo el rato están reapareciendo muchos zombies de los pequeñitos Entonces, creo que aquí renta más habilidades de área Habilidades explosivas, habilidades que puedan hacer mucho daño A más de un objetivo Entonces, esta habilidad es más específicamente para darle directamente a un objetivo Tratar de... de... de meter ese daño de burst, ¿no? Que al final es lo que... para lo que sirve Entonces, para PvP es bastante más útil que para este tipo de... de partidas Pero bueno, quería probarlo, quería ver qué tal Y sobre todo quería ver el skin Que está increíblemente genial La combinación de colores que... que ponen acá tan llamativa Y así como tan... eh... extravagante, exótica A mí me fascina muchísimo Ahora mismo ya tengo... tengo preparado esto Lo tiramos Y bueno, un objetivo, quizás dos Que un... 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 un Orbel haya dado a otro más Pero ya está O sea, es lo que... básicamente lo que... lo que hace El máximo potencial que puede tener Estos zombies pequeños mueren muy rápido Y también como que meterles tantísimo daño Pues es un poco sobrado, ¿no? Es un poquitín sobrado Pero bueno, a ver qué nos toca en el... en... en el boss A ver si nos toca algo divertido, algo ahí elite Sería lo genial Y recuerden que necesitamos tirar mucho la cabra y todo eso Y como hay muchísimos zombies... ¡Dios! ¡Vean eso! Un rebaño entero ahí de cabras Eh... básicamente como tenemos que tirar las habilidades para cargarlo En este tipo de modos de juego ¿Qué? 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 ¿Por qué me tiró eso a mí? Como tenemos... ¡No! ¡Quítate! Eh... como... como todos los enemigos se juntan Eh... cargar la habilidad especial es bastante rápido, ¿no? O sea, le tiras la cabra donde están reapareciendo Y se carga instantáneo, básicamente Pero tampoco hace mucha diferencia Porque pues hay muchos objetivos Y solo le... le tenemos que tirar a uno solo, ¿no? Con... con los orbes Pero bueno, a ver si con el boss lo podemos probar mejor A ver si nos saca algo de... de utilidad Pero bueno, igual quería probarlo, ya digo Ver el skin que no lo había... no lo había... No lo había traído en ningún tipo de partidas este skin Creo que el original... El original es como muy elegante, ¿no? Como muy... sí, sí Como muy serio Y este... no sé, me parece como más extravagante Más loco Pero igual, muy, muy, muy chido, la verdad Creo que... no sé si estos me conozcan ¿Tal vez sean suscriptores? No lo sé, me parece un poco raro, ¿no? A ver, vamos a mandarles aquí un... Yo qué sé, un gatito No sé si sean suscriptores o algo Es que como que sentí que este roble me quería enviar mensaje Mensajito de esos del... del juego Y no sé, me pareció un poco curioso Pero bueno, vamos a ver qué tal Eh... tenemos que eliminar camperes Mira, a lo mejor para este tema de los campeones Sí nos sirve un poco más Ahí está Lo hemos eliminado justamente con la habilidad Pero... ya digo, igual tampoco es que sea... Que me haga mucho la diferencia A ver, aquí tenemos una que ahora... ¿Por qué me está tirando esto a mí? Está troleándome este... este suscriptor del canal, eh A mí me da que este suscriptor Si es que es suscriptor Bueno, pues un saludito Si es que ve este video Y... bueno, ya está A ver qué... qué podemos hacer Eh... a ver este... Eh... ya está Saquen los robles Que nos están reventando A ver, ahí va esto Bien Hacemos buen daño Genial Igualmente pues... Rosita ya saben que es mucho más apoyo Miren, miren cómo se llena instantáneo Tira la cabra Se empiezan a convertir todos Y ya tenemos los orbes al máximo O sea, ya los tengo listos para... ¡Pum! Eliminar a alguien Eliminar a alguien de 100 a 0 Con todo el daño que tiene A ver... Bien, estoy bastante low ahora de vida Eh... calma, calma, calma Dios, con el triple roble es imposible que perdamos, ¿no? O sea, yo creo que por... Por muy... por muy potente que nos toque un boss En... en la ronda final Yo creo que con el triple roble es que tenemos un equipazo Tremendamente sólido Muy, muy fuerte A ver, ¿qué podemos poner por aquí? Vamos a poner esto A ver... Vamos a poner una guisanturalladora Vamos a ver... ¿Qué oleda? Vamos, creo que vamos para la 3, ¿no? Sí Ya digo, entonces Recuerden, la habilidad se tiene que cargar con la cabra Y con la maldición Aunque, bueno, con la cabra es muchísimo más rápido Porque la cabra le da muchos objetivos Y todo suma Y ¡boom! Se llena instantáneo A ver, yo creo que aquí van a reaparecer Ya saben que... No, acabo de tirar los orbes Igual, los vamos a conseguir súper rápido Eh... ¿Qué es esto? Mejores amigos por siempre Oleada especial Mejores amigos por siempre Best friends forever A ver, ¿de qué trata esta oleada? Oleadas especiales aquí Aún no me las sé todas No he jugado tantísimas partidas Como para haber probado ya todas las oleadas especiales Así que vamos a ver de qué se trata ¿Qué hay que hacer acá? Que... Vean, vean todo lo que viene aquí Tiras esto Y ya tienes el poder especial instantáneo ¡Dios! Un rebaño entero de nuevo ¡Dios! ¡Miren cuántas cabras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren cuántas cabras! ¡Vaya! Ok Dale, 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 dale ¡Dios! ¡Cuántas cabras hay acá! Se ve genial Cuando todos reaparecen Les tiras la cabra todos juntos Y se convierten todos al mismo tiempo A ver, vamos a tirar esto Ya digo, el tema es ese, ¿eh? Solo le da un objetivo Mira, ahí está De nuevo, todo lleno ya de nuevo de orbes Ahí va ¡Pum! ¡Muerto! A ver Todas las cabrillas por aquí Dale Ahí tiramos esto ¡Eh! ¡Se fue un jugador! Se está reconectando otro Se fue uno de los robles Y se puso una carnívora ahora Mira Creo, no sé si se fue de la partida Y entró otro jugador Porque creo que ya no se puede cambiar el personaje Cuando ya lo elegiste Así que creo que se salió Y entró uno nuevo Y eligió carnívora Bueno, pues ya está Lo que hay, chicos ¡Ya vamos a la ronda 5! ¡Dios! Extraño tanto operaciones antiguas, ¿eh? Ojalá que algún día metan Diez rondas O partidas más largas Porque Es que entre Bla, bla, bla Y bli, bli, bli Ya estamos en ronda 5 Chicos, todo el mundo cruzando los dedos Ya lo saben Eh, tragamonedas Dame un voz de elite Dame algo potente Dame algo así fuerte En el que podamos entretenernos Y divertirnos un rato Ay, 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 ay Esta zona de aquí Sí que me recuerda mucho Al modo historia, ¿eh? Los que se hayan visto El modo historia en el canal Saben perfectamente A lo que hablo Y los que no Bueno, también Si la jugaron en sus casas Pero, bueno El caso es que me hizo recordar mucho Los viejos tiempos, ¿eh? Cuando jugué el modo historia Que es de las mejores series Que hemos hecho Vale, dame algo de elite ¡Vamooon! Nada de elite Bueno, dos zombie stains Que tampoco está mal, ¿eh? Zombie stain normal Y zombie stain match Para probar el tema De los orbes estos Vamos a tratar de tirarles Eso a ellos Bueno, a ver Bueno, a ver, calma Porque a lo mejor Hay que improvisar aquí, ¿eh? A ver este Vamos a ver si lo puedo one shotear ¡Pum! Pues casi Solo porque tenía la habilidad esa de De mitigar algo de daño Yo creo que por eso no lo maté Pero casi Bien Eh, chicos Zombie stain normal Zombie stain match Creo que un bailarín O algo así que no vi que era Un bailarín, creo Y no me acuerdo que otro Pero los que más me llamaron la atención Fueron estos Así que Vamos a tratar de apoyar aquí Es que Con los robles Es demasiado el daño Con los robles Es una locura El daño que se hace En un momento, ¿eh? Todos le meten las habilidades Una tras otra Y Es que bajas lo que sea A ver Vamos aquí tirando esto A ver, a ver A ver, a ver Perfecto ¿Qué tenemos? Zombie stain Míralo Aquí viene Míralo 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 Con los robles esos aquí ¡Pum! Ahí está Bueno, un poquito de daño Tampoco está mal Míralo Míralo, míralo, míralo ¡Hola! ¡Ah! Le puso Le puso eso justamente en la cara Casi me revienta Por acercarme a ver eso A ver Vamos No tengo los orbes No se pueden cargar Si solamente tenemos Un objetivo al frente A ver Ya casi está Ya casi está Tiramos cabrita Y lo tenemos Ya está Nada Mucho daño Mucho daño Venga, nivel 6 chicos Con Rosita Que ya estamos Recuerden por Grand Master No sé si creo que por el 1 o el 2 Bien Un piratita Un pobre piratita ¿Dónde están los demás voces? Ahí está Así de un bailarín Y no sé qué El otro Ah, un Sensei Un Sensei Este ya está el bailarín Prácticamente hecho Ahí está Perfecto Y el El Sensei Este Oh, cayó uno del equipo A ver Cabrillas Por ahí, por allá Tiramos esto No sé a quién maté Pero a alguien maté Se lo queda el Sensei Nada O le da muy rapidita Mala suerte Que no nos haya tocado Algo de Elite La verdad Pero bueno Vamos allá Vamos Ya no se puede cargar aquí Las orbes No hay a quién Tirar las habilidades Solo a un objetivo Y eso no lo carga tan rápido Oh, espera Ahora sí, eh Dos cabra ahí Eh, no se convirtieron Tal vez no funciona Contra ellos Como son partes De un mismo boss Tal vez no Así que chicos Nos ha tocado Un par de Zombies No ha sido La suerte de hoy Para algo de Elite Pero bueno Lo que hay La skin esa está genial Me encanta Voy a intentar traerla En multijugador Para hacer una partida Y todo eso Eh, nada Les recomiendo Que vean el video de arena Que subí Es bastante importante Por lo que sea Que esté pasando Quiero que me dejen Sus comentarios Porque creo que algo Está yendo mal Conmigo en arena Y nada Eso Pendientitos al canal Tengo muchos videos Pendientes que grabar Eh, que tengo Que tengo ahí listos Que si los orbes Que si las monedas Que si el nivel Así que bueno Todo el mundo pendiente Esta semana Si vienen un montón De videos Y nada Nos vemos en la siguiente Ya lo saben Chao ¡Suscríbete!